Una mujer sindicada de ser la autora material de cuatro homicidios en Valledupar fue capturada en Barranquilla. Se trata de Lely Paola Orellano Marchena, quien fue capturada en Barranquilla tras ser señalada de cometer cuatro homicidios en Valledupar, en las que su víctima fueron identificadas como Evalde Origines Salas González de Nacionalidad Venezolana. Hecho ocurrido el 20 de junio del año 2021. Juan Antonio Rosado Borcio, asesinado en el corregimiento Aguas Blanca el 25 de julio del 2021. Andrés Felipe Torres Pérez, alias El Indio, ultimado a bala en el barrio Campo Romero el 1 de agosto del año 2021. Y Humberto Luna Marín, alias Luna Marín o alias Caballo, ultimado el 15 de agosto del año anterior en la vía Las Raíces, exactamente en Altos de la Vuelta, jurisdicción de Valledupar. En un presunto ajuste de cuentas al interior de la organización delincuencial El Clan del Golfo. En efecto, un importante golpe y resultado que da la dirección seccional Cesar, en punto de la captura de una mujer que, al parecer, dentro de la organización criminal conocida como El Clan del Golfo, venía ejecutando homicidios a través de la modalidad conocida como sicariato. Esta mujer fue capturada en la ciudad de Barranquilla en el día de ayer y hoy va a ser presentada ante un juez de control de garantías de en donde se le imputarán cuatro delitos de homicidio agravado, el delito de concierto para delinquir agravado, el porto ilegal de armas de fuego agravado e igualmente el delito de desaparición forzada. Es una mujer que, según las evidencias y los elementos de prueba que se han recaudado en varias investigaciones, se logró determinar que era la persona que en algunos casos llegaba hasta el sitio donde estaban las víctimas y utilizando armas de fuego les impactaba y las ultimaba de forma severa, quitándoles la vida rápidamente. Los elementos de prueba que se recaudaron en esos casos básicamente parten de declaraciones de testigos presenciales que nos dan cuenta de la identidad de esta mujer, de la individualización y con ello fundamentalmente, además de otras pruebas de carácter técnico, pudimos demostrar su presencia en el lugar de los hechos y pudimos demostrar que fue la persona que ejecutó estos cuatro homicidios en el municipio de Valledupar. Orellano Marchena se le acusa por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y desaparición forzada. Los análisis que hemos hecho en contexto nos han indicado de que la acción que esta mujer cumplía en efecto era a favor de esa organización criminal, pues se le encomendaba eliminar principalmente personas que también al parecer pertenecían a la estructura y que por órdenes superiores venían siendo ejecutadas a través de un ajuste de cuenta. Las informaciones que tenemos en diversas investigaciones que se adelantan frente a esta estructura criminal indican que esta mujer era parte activa de la misma y de ahí entonces que hayamos podido concluir preliminarmente de que se trata de una integrante de esta organización criminal. Además de pertenecer o de ejecutar acciones delictivas, ¿esta mujer a qué oficio se dedicaba? Bien, no teníamos o no tenemos registro de qué oficio se dedicaba. Al parecer es una mujer desempleada que se dedica a las actividades de su hogar y que no registra un trabajo formal o informal como tal en su historia de vida. Por lo pronto lo que detectamos, reitero, es su pertenencia a esta organización criminal y ejecutando actividades principalmente de sicariato. ¿Esta persona reside aquí en la ciudad o reside en Barranquilla y venía hasta acá para ejecutar estos homicidios? Bien, para el momento de los hechos al parecer residía aquí en el municipio de Valledupar, pero luego frente a alguna situación que pudo ocurrir dentro de la organización criminal, esta mujer decidió movilizarse hasta la ciudad de Barranquilla y es allí donde ha sido capturada en el día de hoy por agentes del CTI de nuestra entidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.